Buenas noches Renato, gracias a usted, buenas noches, perdón, Edgardo Melgar, gracias a usted por tenernos en su noticiero. Bien, muchas gracias abogada. La primera pregunta es, ¿cuál es su reacción del Ministerio Público, por supuesto, ante los hechos ocurridos hoy, un abogado, el abogado Bernardes en San Pedro Sula y el juez Castañeda en Tocoa, Colón? En primer lugar, lamentar profundamente la muerte de estos profesionales del derecho, colegas nuestros, compañeros litigantes de los tribunales, un juez también de paz en la ciudad de Tocoa, Colón, el juez de paz de Iriona, Colón, perdió la vida en horas de la mañana. El Ministerio Público está realizando las investigaciones correspondientes a raíz de tantos índices de muertes violentas de abogados, de periodistas y de personas, mujeres y hombres y niños, Edgardo, que mueren a diario en nuestro país. El Ministerio Público, como una política institucional, abrió la unidad de delitos contra la vida en las dos ciudades donde tenemos los más altos índices de muerte, precisamente, violenta, San Pedro Sula y Tegucigalpa. ¿Cuál es la hipótesis más fuerte que tiene el Ministerio Público sobre la muerte violenta de profesionales del derecho? La hipótesis más fuerte es relacionada, por lo general, a los casos que estos profesionales del derecho están trabajando y también algunos casos pasionales. Edgardo, no podría ahorita dar más detalles, pero las muertes que hemos investigado hasta el momento, tenemos ese resultado. El informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos establece que de 79 profesionales del derecho que han muerto de 2010 a la fecha, solo hay dos sentencias condenatorias y hay 77 casos en total impunidad. ¿Qué le dice eso? ¿Cuál es la respuesta que da el Ministerio Público? Bueno, de todos los casos que han mencionado, judicializados, con seguridad tenemos 15 casos. Es lamentable realmente, como la investigación en nuestro país está muy mal. Realmente, Edgardo, no podemos nosotros dar más de lo que hemos dado con el personal que tenemos en el área de la investigación. En San Pedro Sula tenemos 5 agentes del ADNIC agregados a la unidad de delitos contra la vida. En Tegucigalpa tenemos 2 agentes del ADNIC también agregados a la unidad de delitos contra la vida. Tenemos un fiscal trabajando en estos casos de los abogados específicamente y monitoreamos desde esta unidad de delitos contra la vida de Tegucigalpa y asistimos técnicamente y jurídicamente a algunos casos también a nivel regional y local del país. Me está diciendo usted, abogada Loani Alvarado, subdirectora de fiscales del Ministerio Público, que en Francisco Morazán han muerto 31 profesionales del derecho y en Cortés 24. Y en Cortés, para investigar estos 24 muertes, solo tienen 5 personas. Y aquí en Tegucigalpa, para investigar 31, en el caso de los abogados, solo tiene 2 personas. Así es. Ese es el personal que nos ha prestado. El Ministerio de Seguridad, porque el Ministerio Público tiene analistas de investigación propios pagados por el Ministerio Público. Son 2 en San Pedro Sula, 1 en Tegucigalpa. Lamentablemente, Edgardo, la investigación de la institución que debe rendir a la sociedad resultados anda muy bajo ahorita por la cuestión de la depuración. No hemos tenido muchos resultados de expedientes investigativos. Sin embargo, los que se han investigado han sido en conjunto con el Ministerio de Seguridad. ¿Usted me está diciendo, abogada Loani Alvarado, que el principal obstáculo, el obstáculo más grande para acabar con la impunidad, no solo me refiero a los casos de los profesionales del derecho muerto de manera violenta, sino en casos en general, el principal obstáculo, el obstáculo más grande es la investigación? Es la investigación, porque en este tipo de casos, que son complejos, necesitamos otros elementos y logística para investigar estos casos. Tenemos, por ejemplo, que los casos, por lo general, son sicariatos. Los sicariatos son casos complejos de investigación. Podemos ver el caso de ahorita en moto, en vehículo. Disparan en altas horas de la noche, en algunos casos, en algunos casos, en otros días. Pero, por lo general, estas personas han dado seguimiento a la víctima, al objetivo, que es quitarle la vida, tal vez, a uno de los abogados que han muerto, y el abogado está desprevenido, no sabe que lo van a atacar. En cualquier punto, en cualquier lado de la ciudad, saliendo de su casa, lo atacan. ¿Usted me puede decir esta noche, y a nuestros amables televidentes de Noticiero, hoy mismo a nivel nacional, que la debilidad del sistema de justicia en Honduras se llama investigación? No podemos desconocerlo, licenciado Melgar. Definitivamente, la investigación es el talón de Aquiles que tiene el sistema de justicia en estos momentos en Honduras. Es donde más necesitamos dar resultados nosotros, es donde necesitamos fortalecer las instituciones, tanto económicamente, con logística, con recursos humanos, preparar a las personas que van a ir a investigar, capacitar al personal que va a ir a investigar. Es necesario hacer una reingeniería en todas las instituciones encargadas de investigar los delitos. Y usted dijo una frase lapidaria, no podemos dar más de lo que estamos dando en este momento. ¿Casi es una frase como de rendición? Fíjense que no es una frase de rendición, es como un llamado de alerta. Pongan el ojo en las instituciones que investigan y que ejercen la acción penal. Las investigaciones que están investigando es el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público es el que asesora técnicamente y jurídicamente a los investigadores. Necesitamos abrir caminos de coordinación para poder investigar todos estos casos. Licenciado Melgar, no es fácil ante el tipo de muerte violenta que se están dando y la modalidad de muertes también que se están dando. Necesitamos fortalecer las unidades de delitos contra la vida. Abogada Loani Alvarado, subdirectora de Fiscales del Ministerio Público, gracias por acompañarnos y gracias también por sus comentarios y este llamado de alerta, este OSS que ha enviado usted en relación a la necesidad imperiosa de fortalecer el sistema de investigación para que los operadores de justicia puedan de una vez enfrentar como se debe estos casos, como los de la mayoría, porque el principal problema es la impunidad. Y ahí comienza por la falta de investigación, los casos no son judicializados y entonces ahí tenemos que cada día la violencia campea en las principales ciudades del país. Muchas gracias, abogada. Gracias, licenciado Melgar.